Jaja, ¿no? Campa chao Señor Hacienda Oh no, he evadido impuestos Nadie Nadie evade impuestos Pues Hacienda Haciendo su draw Apuñala Oye, por favor ¿Tú vas a ver un cadáver? No, mi cielo Hostia Señor ¿Usted dónde ha salido? ¿Usted de dónde mierda sale? ¿Solo hay uno? Pues si solo hay uno ¡Pincho! Ay, no Ay, no Ay, no Menos mal Solamente... Ok Te pincho Si me qué Aquí hay otro ¡Solo hay un plato! ¡Más más más! ¡Más más! ¡Rágan! ¡Más más bis Crystal! Si, osea, cuando, cuando hago Un crítico Hago mierda Literal, osea, cuando Cuando hago crítico, los hago mierda De hecho Voy a mirar por aquí Porque hay uno ¿Ves? Probabilidad de crítico Dime Te soy sincero, no me acuerdo lo que me dijiste Ah, no A menos Ah, no, claro, está vivo, ¿no? Tiene que estar vivo Ah, pues sí Ah, pues sí, sí, sí Alectrion el gallo Dicen que Alectrion luchaba mejor junto a su inseparable gallo Le encantaba cantar como Una de... Cantadora Es verdad, es verdad Es verdad Alectrion el gallo Que lucha con un gallo El hijo de puta Sí, sí, sí Es verdad Me lo dijiste, me lo dijiste ¿Vale? ¿Vale? Vamos 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 ¿Por qué estás sentada? ¿Por qué estás sentada? ¿Por qué estás sentada? Ya hemos renovado energías para hoy. Vale. 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 votaciones de de emotes que la gente que no tenga y que no se pueda suscribir por cosas económicas y tal pueda postear un emote que quiera a su selección y que los emotes de no suscriptores los del viewer promedio los elija la propia comunidad si aquí es donde los cercopes escondieron la clava de olivo de la clés rata es que lo llevo pensando unos días podría estar bien y digo cuando seamos unos pocos más porque como digamos de hacerlo ahora nos vamos a comer una puta mierda cabriña que hace la cabra porque no sería la primera vez que que hago algo íntegramente para la comunidad y y votan cuatro cuatro gatos a mí nunca se me ha buggeado la misión final del juego a mí nunca se me ha buggeado la misión final del juego quiero no preguntar pero espérate ostia habían hijo de mi vida te quiero mucho eh pero por favor dime eso te iba a decir dime por favor que tu nombre actual no es tu número telefónico ya salió en grande en pantalla hay menos mal hay 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 hostias hostias que infartito hostia pero eso es el a ver si da igual los números si si da igual que aborren los los mensajes pau cielito lindo cariño mío corazao ha aparecido en gigante en mitad de la pantalla ay que susto ay que susto cago en la puta hostia se me ha tenido que notar que flipas en la cara el no hostia hostia puta si 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 eso si puede ser el número de alguien eso por desgracia uff 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 que que puto susto tío a ver puede ser el número de alguien eso si por desgracia pero 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 oye eso es como buah os conté una vez yo antiguamente en youtube ponía dejaba puesto los los números aleatorios sabes lo lo que pongo yo para que se elija aleatoriamente un tal lo lo dejaba puesto un amigo vio un clip vale y claro daba la casualidad de que daba los números de un teléfono y se pensó que yo había eh liqueado sin querer mi número telefónico en youtube y me fue me fue a gastar una broma para para luego decírmelo sabes y me y y de repente me manda un mensaje por por discord sabes diciendo oye eh este no es tu número verdad no me jodas hemos llegado hemos llegado al puto límite para ha no 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 Creo que nunca he llegado Al límite de peso en este juego Eso Te va a poder ayudar Pau mejor Porque yo Nunca he O bueno Cambié el nombre De este canal Concretamente Pero hace Años Y no me acuerdo Cómo se hace ella Si Pau se acuerda A lo mejor Te puedo echar un cable Por lo que ha dicho Tiene que formatear El El móvil Así que De por hecho Que está en un ordenador O en una tablet Ah bueno Pues entonces Perfecto Vale 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 Hostia pero Hostia pero Hostia pero Que infartito Me ha dado Cuando he visto El número Yo creo que nos hemos quedado Todos Impactados Vamos a ir a un herrero A desmantelar Hay unas cosas Porque Joder Bueno es verdad Ayer no desmantelamos Antes de ayer Mejor dicho No desmantelamos Nada Claro Tiene sentido Son dos días No desmantelamos Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora que os contáis porque vamos a estar aquí un buen rato Eh... ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Joder! Vale, lo acabo de pillar Me cago en... ¡Pau! A ver... ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Itá! Es que comió usted poco Ya Olé Ya he recuperado la cuenta Ya cambié el nombre, eso Ibas hasta arriba, sí, 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 sí O sea, es que El otro día No vendí ¿Saben? Y hoy ha sido como Bueno ¿Qué pasa? Y yo sin materiales Bueno, y por qué no vendo esto, ¿sabes? Bueno, en este caso Casandra, ¿sabes? Porque que alguien me explique cómo o dónde guarda todo esto Ahora hacemos como siempre Que es todo esto a un toque de mejora Y ahora, poquito a poco Poquito a poco Pau Hacemos el cálculo que dijimos Vamos a hacer cálculos ¿Vale? Voy a poner en el chat cuánto haría falta de cada cosa Para mejorarlo al 100% desde este punto Calculadora Calculación, gente Mira Vamos a empezar Lo podéis apuntar en el chat En plan, ¿qué de cada? 5.093 de madera 5.688 de cuero 1.858 de... ¿Esto era obsidiana, crees? Sí, de obsidiana Y 132.810 dragmas Vale, apúntalo todo en Discord Que ahora vamos a hacer un calculation Vale, 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 vale Disculpeme Disculpeme De hecho, podría hacerlo así 688 688 1.8 5.8 1, 3, 2 8, 1, 0 Placa 7, 1, 6, 5 9, 1, 4, 5 3, 3 3, 8 2, 3